Hola, bienvenidos todos a Nuevo Espacio, mi nombre es Sol Esmeralda. Hoy quería desearles un feliz viernes. Quería hablarles sobre el amado Arcángel Uriel. La verdadera naturaleza del servicio de nuestro divino Arcángel Uriel es la administración. Trae la paz que antecede a toda sanación del alma, mente, cuerpo y asuntos en nuestras vidas. En mi experiencia es el que nos da tranquilidad antes de aplicar cualquier tratamiento de sanación. Porque en general el individuo que la precisa está en un estado de confusión que su aura rechaza la sanación. Solo en estado de paz, él la acepta y puede recibir ese rayo de sanación. Junto a Uriel encontramos ángeles ministradores o también conocidos como ángeles de la guarda. Que asisten a todos los que llaman a Dios por sanación o lo que puedan estar necesitando. Estas grandes legiones de ángeles nos inspiran amorosamente y nos permiten invocarlos para poder ser guiados donde sea que estén necesitando nuestra invocación. Ya sea silenciosa o audible en el instante que se manifestará con pleno amor y bendiciones. Hay que tener fe en la sanación y el poder de Dios de acuerdo a la capacidad que tenga la persona para recibir la bendición que es enviada. Cuando hablamos de sanar, también tenemos en cuenta que podemos necesitar armonía y permitimos la bendición de la provisión divina. Como ya lo hacemos comúnmente, le invocamos para traer a nuestras manos la sustancia divina que precisemos para vivir. Podemos hacer una oración. Una de las primeras que he aprendido dice así. Amado Arcángel Uriel, de la provisión, trae a mis manos la sustancia divina que estoy precisando para vivir divinamente. Con el confort en mi vida, en mi familia, en mi hogar y en la familia de la humanidad. Yo soy abundancia y prosperidad. Te pido bajo la gracia divina y en armonía perfecta con toda la humanidad. Amén. Les invito a hacerlo con fe y a utilizar la radiación del rayo oro rubí para manifestar la tranquilidad en nuestros hogares y que podamos así darle una utilidad a nuestro aprendizaje y poder ver la sanación también de la mano de Rafael, pero acompañado con esa tranquilidad que nos transmiten cualquiera de los rayos de los ángeles. Todos dan amor y paz. Gracias, amado Arcángel Uriel y a todos los ángeles ministradores por acompañarnos en el camino, por su luz y bendiciones a todos. Gracias por acompañarme. Les invito a dar me gusta y a suscribirse al canal, tocar en la campanita. Muchos abrazos de luz. Gracias.